www.feyyaz.com 2 No, no hay un pedo 4 4B Abus, estas lista? Si, bus va nerviosa 5 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 12 14 15 15 16 16 16 16 16 17 18 19 19 19 ¿Salud a la familia? Yo, hola familia Yo no la asesiné No estoy secuestrado Cuando veas esto, no soy más grande No, no, no dice ¿Pero qué hacemos ahora? Y ahora no Ya se puede Vamos a hablar una vez Vamos todos, vamos todos Hoy es el 24 del 10 del 2022 Y me dan de comer todos los días ¡Gracias! ¡Gracias! Los quiero mucho a todos Y estoy muy feliz de estar en esta banda ¡Gracias!